El gobierno espera que durante esa semana se movilicen 1.5 millones de hondureños, dejando una derrama económica de 8 mil millones de lempiras y hasta 25 mil empleos temporales. Cifras que se ponen en duda tras ver las terminales de buses con poca afluencia de personas. Porque ahorita no se ha visto mucho, como se mira de que hasta mañana por lo menos ya la gente de las empresas privadas pues dejan de trabajar. A criterio de Saúl Domínguez, conductor de una unidad de taxi, la población no ha tomado la iniciativa de viajar debido a la emergencia sanitaria que se vive en la región. Bueno, tal vez por la pandemia. Usted sabe que estamos en época de pandemia y tal vez la gente tiene miedo por eso de exponerse a viajar, ¿verdad? En cuanto al cumplimiento de las medidas y protocolos de bioseguridad en las diferentes unidades y terminales, los usuarios no tienen quejas. Sí, sí se han cumplido, se han cumplido. ¿Y la tarifa igual se mantiene en el mismo precio? ¿Han anotado cambios? Pues no han cobrado, el cobrador no... Yo siempre acostumbro a pagar cuando voy en el bus. Todas las medidas de bioseguridad y todo lo demás. ¿Se están cumpliendo? Sí, para mí sí. De acuerdo a las autoridades gubernamentales, la economía del país podría verse beneficiada con el movimiento que se estaría dando en las próximas horas, dado que la empresa privada trabajará hasta mañana al mediodía. Desde Ciudad Pamedios y Notifides, le invitamos a radicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó José Varela.